Cuento 6 El reto matemático de los tres cerditos Cuenta la leyenda que los tres cerditos del cuento, animados por su triunfo sobre el lobo, recorrían el país como héroes, contando sus aventuras a cualquiera que los invitara a comer manzanas, su fruta favorita. Pero las manzanas empezaron a escasear porque el rey había ordenado llenar su gran despensa y los cerditos fueron a hablar con él. Este los recibió con alegría. Vaya, los famosos listos y trabajadores cerditos del cuento. Os daré cuantas manzanas quieran si son capaces de decirme exactamente cuántas manzanas guardo en mi despensa. Los cerditos aceptaron el reto y el primero de ellos se lanzó a la despensa. Estaba llena de cestos de manzanas de todos los tipos y tamaños. Un auténtico paraíso. Pero contar las manzanas resultó muy difícil. Cuando llegaba a varios cientos, se perdía o se equivocaba y tenía que empezar de nuevo. El rey disfrutaba viendo las dificultades del cerdito y cuando este dijo un número final, respondió. No es correcto. Por cierto, olvidé deciros que si fallan los tres, mañana serán la comida de mis invitados. El señor lobo es uno de mis mejores amigos. ¡Guardias, encierren a este cerdito! El segundo cerdito se puso a contar. Viendo lo fácil que era confundirse con otras manzanas, decidió ir haciendo grupos y contar cada cesto por separado. Unos tenían noventa y dos, otros ciento siete, otros ochenta y ocho. Así consiguió avanzar sin errores, pero cuando llegó la hora de sumar las manzanas de todos los cestos, era incapaz de recordar cuántas había en cada uno. Y también falló. ¡Buen banquete tendremos mañana! ¡Guardias, encierren también a este cerdito! Quedaba únicamente el cerdito mayor, el más famoso de los tres. Y el rey se preguntaba qué haría. El cerdito le dijo. Bueno, hagamos esto con un poco de orden. Primero un cestito pequeño con diez manzanas, y luego otro cestito de diez, y luego otro cestito de diez. El rey rió. ¡Ja, ja, 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 ja! Así tardarás una semana en contarlas, y para cuando acabes nos habremos comido a tus hermanos. ¡Ja, ja, ja! Pero el cerdito continuó. Ahora que tengo diez cestitos de diez, los echo todos en un cesto mediano, y así tengo uno de cien, y vuelvo a hacer cestitos de diez. Así, ¿lo ves? Ya tengo otros diez cestitos. Los junto todos en otro cesto mediano, y tengo otro grupo de cien manzanas. El cerdito siguió contando. Cuando llegó a tener diez cestos de cien, los junto todos en uno de los cestos más grandes para hacer un grupo enorme de mil manzanas, y volvió a empezar con sus grupitos. Cuando terminó de contar, mucho antes de lo que el rey había pensado y de lo que habían tardado sus hermanos, el cerdito había llenado nueve cestos grandes, ocho medianos y tres pequeños, y le quedaban siete manzanas sueltas. El cerdito respondió seguro. ¡Nueve mil ochocientas, treinta y siete manzanas, majestad! El rey, un poco enfurecido, no quería reconocer su asombro, y recordando los difíciles que eran las sumas conllevadas, trajo una bandeja con unas pocas manzanas. Uy, perdona, me había olvidado de las ocho manzanas del comedor. Y mientras el rey entregaba las nuevas manzanas al cerdito, sonreía pensando para sus adentros. Jejeje, ahora tendrá que volver a empezar de nuevo. Pero el cerdito, sin preocuparse, juntó aquellas ocho manzanas a las siete que tenía sueltas, y volvió a meter diez de ellas en un cestito, que puso junto a los otros cestos pequeños. Luego contó las que le sobraron sueltas, que eran cinco. Al final, había los mismos cestos grandes y medianos, pero tenía un cestito más y cinco manzanas sueltas. Ante el asombro del rey, volvió a decir triunfante. ¡Nueve mil ochocientas cuarenta y cinco manzanas, majestad! El rey, que en el fondo no tenía ni idea de cuántas manzanas tenía, quedó tan maravillado por aquella forma de contar, que liberó inmediatamente al cerdito y a sus hermanos, y ordenó que desde aquel momento, todo el mundo utilizara el mismo sistema de grupitos para contar. Y de este modo, los cerditos salieron de los libros de cuentos, para entrar también en los de matemáticas, en forma de unidades, decenas, centenas y sumas conllevadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!